Utilizando un sistema embebido, por ejemplo nuestro arduino, el regular la velocidad de un motor de corriente directa es relativamente sencillo, pero si además nuestro motor DC cuenta con un encoder integrado, tenemos los ingredientes perfectos para realizar diversos proyectos, en especial proyectos de robótica. Y si de proyectos de robótica se trata, nuestros amigos de DFRobot han patrocinado este video proporcionándonos algunos dispositivos para los proyectos de este canal. Inicialmente hemos recibido el siguiente motor DC con motor reductor de 210 RPM con encoder incluido y adicionalmente recibimos esta caja, la cual viene en una excelente presentación que corresponde a una shell de arduino para el control de dos motores DC. En la parte de atrás conseguimos ver el encoder donde hay dos sensores de efecto Hall que me permitirán determinar el sentido de giro del motor y adicionalmente realizar control de posición y de velocidad del mismo. Dentro de esta caja tenemos la shell de arduino cuyo núcleo se basa en un L298 con el cual podremos regular dos motores de corriente directa e inclusive podemos modificar el giro de ambos motores aguantando un máximo de 2 amperios. Vemos que con la shell tendremos acceso a todos los pines de nuestro arduino uno o arduino leonardo y adicionalmente podremos alimentar nuestros proyectos referentes con motores de corriente directa. Aquí en el sitio web de DFRobot.com podremos ver los diferentes productos de electrónica y dispositivos embebidos que podemos encontrar. Tenemos la opción de encontrar diversos sensores aquí en sensor o en gravity. Algo muy interesante es que podremos ver por ejemplo este es el motor que yo he recibido. Podremos ver sus especificaciones como conexiones, dimensiones o por ejemplo la shell de arduino para los motores con sus especificaciones. Y lo más interesante de DFRobot es que ellos cuentan con una wiki. Por ejemplo aquí en la parte inferior consigo acceder a la wiki de la shell de los dos motores. Y la wiki es muy interesante porque aquí tenemos un catálogo detallado de cómo utilizar el dispositivo en cuestión, cómo son sus conexiones y tutoriales de cómo programarlos. Es decir aquí mismo podremos hasta encontrar códigos ya listos para colocar en funcionamiento los dispositivos que estamos adquiriendo aquí en DFRobot. Todos los links importantes de los productos y la explicación de todos los periféricos que vamos a ver a continuación te los voy a dejar en la descripción de este video para que accedas directamente. Y recuerda que este video aquí hace parte de nuestro curso gratuito de arduino desde cero y si tú deseas tener acceso a todos los videos que hemos hecho en este canal te los voy a dejar justo en esta tarjeta que está saliendo aquí encima. Si lo deseas puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Una de las ventajas de tener acoplado un encoder a nuestro motor es poder detectar el sentido de giro del mismo. Note que en estos casos tenemos dos sensores, el A y el B, que son sensores de efecto Hall que detectarán la variación del campo magnético del motor. Una vez este disco comienza a girar, los sensores estarán en la capacidad de transformar ese giro en una señal digital. Y dado que los sensores se encuentran en ubicaciones diferentes, veremos que la codificación del tren de pulsos estará desfasada. Es decir, cuando el rotor comienza a girar, veremos cómo se comienza a generar el tren de pulsos en el sensor A y en el sensor B. De esta manera, si analizamos dónde ocurre el cambio de estado de bajo para alto, veremos por ejemplo en este caso, que cuando el sensor A está en alto, el sensor B está en bajo. Y cuando el sensor A está en bajo, vemos que el sensor B está en alto. Con esta técnica, entonces, sabemos detectar si el motor está girando en sentido horario o en sentido antihorario. A través de estas dos señales de cuadratura que nos entrega el encoder de efecto Hall. Miremos que cuando estamos en sentido horario, veremos que la primera señal en colocarse en alto será el sensor A, mientras el sensor B estará en bajo. Sin embargo, cuando estamos en sentido antihorario, las señales se invierten. Es decir, note que en este caso, el sensor B es el primero en estar en alto, en cuanto el sensor A se mantiene en bajo. De esta manera, conseguimos determinar el sentido de giro de un motor. Este experimento lo podemos implementar muy fácilmente con nuestro Arduino. Y vamos a utilizar el serial plotter para poder ver estas señales de cuadratura. Tomamos el GND del Arduino, lo llevamos a la protoboard para poder utilizar estos dos pulsadores que están directo a tierra. Procedemos a llevar la alimentación del motor a M-. Hacemos lo mismo con la alimentación del motor M+, para hacer girar nuestro motor. Procedemos a alimentar el encoder, en este caso con el cable azul al pin 5V del Arduino. Y alimentamos negativo con el cable negro a un pin de GN de cualquiera de nuestro Arduino. Finalmente, conectamos nuestro encoder A al pin 2 de nuestro Arduino, que es el amarillo. Y el encoder B, que es el cable verde al pin 3 de nuestro Arduino. Y con esto estamos listos para sensar nuestro encoder. Finalmente, el pulsador de la derecha lo conectamos al pin 4 para que nuestro motor gire hacia la derecha. Y el pulsador de la izquierda lo conectamos al pin 5 para que gire a la izquierda. De igual modo, en la descripción de este video te dejo el enlace del sitio web, donde te dejaré un circuito utilizando el módulo del L298. Iniciamos definiendo el encoder A y el encoder B en el pin 2 y 3 del Arduino. Definimos también el botón para adelante y el botón para atrás en el pin 4 y 5. Y finalmente, definimos los pines de control de la Shell, que se encuentran desde el pin 10 hasta el pin 13, para habilitar el motor y para habilitar el sentido de giro del mismo. Para este ejemplo, haremos una definición de una estructura. Para eso utilizamos un typeDefStruct para crear una definición del motor. Dentro de esta estructura tendremos un byte que será EnablePin para habilitar el motor. Y tenemos otro byte que es el DirectionPin que habilita el sentido de giro del motor. Y como lo dijimos, esta estructura se llama motor. El sentido de giro forward o hacia adelante con esta Shell se hace con un estado lógico de bajo. Para eso creamos esta ConstantIn de forward low. Y procedemos a hacer lo mismo hacia atrás o backward, en este caso con un estado lógico alto. Procedemos a crear nuestro VoiceSetup, donde realizaremos las configuraciones de nuestro proyecto. Haremos una comunicación Serial A9600 Vaudios con SerialBing y 9600. Procedemos a configurar los encoders como entradas utilizando la función PinMode. Y colocamos las definiciones encoder A como input. Copiamos y pegamos y hacemos lo mismo con encoder B como input. Configuramos los pulsadores, también serán como entradas, pero en este caso habilitaremos la resistencia SpoolUp. Para evitar colocar una resistencia física en la protoboard. Para eso colocamos button, forward y backward como input, pull, up. Y finalmente procedemos a configurar el motor utilizando PinMode. Y en este caso utilizaremos la estructura que hemos creado de motor. Pero primero es necesario crear la variable motor, ya que estamos usando TypeDef. Para eso usamos un ConstantMotor. Y le voy a colocar la variable exactamente igual con m minúscula motor. Y entre llaves le voy a colocar los dos parámetros de entrada. Mire que el primero es EnablePin y el segundo es DirectionPin. Y estoy colocando la tabla de control de la Shell. Para eso aquí en configuración del motor, coloco PinMode motor.enablePin como una salida. Y haré lo mismo también con Motor.directionPin. Mire que es todo tipo de estructura también como salida. Con esto estamos configurados. Procedemos a programar el VoidLoot. Y para eso vamos a programar los pulsadores con lógica invertida. Hacemos un If y un signo de exclamación. Dado que es un pulsador con PullUp. Colocamos la función DigitalWrite. El botón Forward o hacia adelante. Si este botón no es presionado, hacemos otro ElseIf. Donde vamos a preguntar por el botón Backward o hacia atrás. Y sin ninguno de los dos es presionado. Entonces hacemos un Else. Comenzamos programando inicialmente el primer botón. Que es el botón Forward. Para eso usamos la función DigitalWrite. Llamamos nuestra estructura Motor.directionPin. Y como lo queremos que gire hacia adelante. Vamos a colocar aquí la variable FoldWrite que habíamos creado aquí encima. Y para que comience a girar. Vamos a hacer DigitalWrite. Nuevamente Motor.enablePin. Lo colocamos en alto para habilitar el giro del motor. Finalmente llamamos la función ImprimirCuadratura. La cual iremos a crear aquí abajo. Para eso creamos un Void. ImprimirCuadratura. Aquí vamos a crear una variable A. Que va a contener un DigitalWrite. Donde leeremos el encoder A. Haremos lo mismo entonces con una variable B. Que leerá el encoder B. Y finalmente utilizando SerialPrint. Vamos a imprimir la variable A escalada por 5. Imprimimos un espacio en blanco. Para poder imprimir también la variable B escalada por 5. Pero le colocamos PrintLN. Ya tenemos la función ImprimirCuadratura. Que se va a imprimir con el SerialPlotter. Copiamos y pegamos. Y es exactamente lo mismo para Backward. Sustituimos la variable para Backward. Y finalmente con el Else. Si no se ha digitado ningún pulsador. Deshabilitamos el motor. Procedemos a compilar el programa. Aquí me está saliendo unos errores. Vamos a corregirlo rápidamente. Aquí en el VoidSetup. Me faltó abrir y cerrar paréntesis. Lo mismo pasó aquí en el VoidLoop. Abrimos y cerramos. Aquí en el VoidSetup. Este encoder es con B mayúscula. Y aquí en el VoidSetup. Me faltó aquí una O. Motor.dirección.pin. Compilamos nuevamente. Y ahora sí ha compilado perfecto. Procedemos a verificar el COM donde está conectado nuestro Arduino. En este caso es el COM 8. Vemos que también tengo ya configurado el Arduino Leonardo. Procedemos entonces a guardar el archivo directamente en nuestra placa de desarrollo. Aquí vemos cómo se está cargando. Una vez finalizada la carga nos vamos a Tools y abrimos el Serial Plotter para ver el tren de cuadraturas entregadas por el encoder. Al presionar aquí Backward vemos cómo aparece el tren de cuadratura y Foldward también el otro tren de cuadratura. Note la diferencia que hay entre las dos señales. Voy a presionar poco y vemos que cuando hago el Backward primero aparece la señal azul. Y cuando hago el Foldward aparece primero la señal roja. Entonces vemos el desfase que ocurre. Y de esta manera nosotros conseguimos poder determinar cuál es el sentido de giro de nuestro motor. Con este sencillo script que lo pueden encontrar en la descripción de este video. Te está gustando el contenido entonces ¿por qué no te suscribes al canal? Además de poder determinar el sentido de giro del motor. La idea de tener este encoder por supuesto es realizar control de posición y también de velocidad de nuestro motor DC. Para este caso en particular de este motor que nos facilitó DF Robot vemos que es un encoder que tiene un Hall de resolución de 11 multiplicado por 34. Esto nos indica que una vuelta completa nos da 374 pulsos. Estos pulsos los podremos configurar en nuestro microcontrolador para el cálculo tanto de la posición como de la velocidad. Hagamos una breve modificación al circuito que venimos empleando. En este caso solo vamos a dejar un único pulsador el cual irá conectado al pin 4 de nuestro arduino. El motor mantiene su conexión tal y cual como estaba. La diferencia ahora es que aquí ya no lo vamos a alimentar directamente con el voltaje de alimentación del arduino. Sino que iremos a modificar estos dos jumpers para realizar una alimentación externa por estos dos terminales. Y adicionalmente agregaremos un potenciómetro el cual estará conectado a más y GND y la señal analógica la llevaremos al pin A0 del arduino. Tomando como base el código que ya habíamos hecho lo vamos a modificar para poder controlar tanto la posición como la velocidad de nuestro motor. Antes que nada vamos a incluir esta librería de arduino numeral include util slash atomic la cual nos va a servir para hacer la manipulación de las variables que vamos a emplear dentro de la rutina de interrupción que vamos a programar en este código. Mantenemos las definiciones del encoder A y B en el 2 y el 3 y al único botón del proyecto lo vamos a llamar button mod que es el modo de operación. Bien sea si deseamos utilizarlo en modo de control de velocidad o en modo de posición que estará en el pin 4. Creamos un constant in que es el A0 lo llamamos pod donde estará conectado nuestro potenciómetro. Tenemos los pins de la shell de nuestro motor. En este caso vamos a programar las interrupciones del arduino y necesitamos crear algunas variables volátiles que se van a compartir con las rutinas de interrupción. Creamos esta variable volátil in theta la cual será encargada de contar los pulsos bien sea a la derecha o a la izquierda para medir la posición del rotor. Y tendremos esta otra variable volátil in pulsos que contará el número de pulsos que cuenta el encoder en un minuto para poder determinar la velocidad en RPM. Y para ese cálculo de la velocidad nosotros tendremos que contar el número de pulsos que suceden por ejemplo en un segundo. Para eso vamos a crear un sign in long time hold para usar la función milis y de esa manera poder contabilizar un segundo para nuestra lógica de programación. Aquí en resolution colocamos la resolución de nuestro encoder que ya habíamos visto que era 374.22 y asignamos algunas variables globales. En esta calcularemos la velocidad, en esta el ángulo de giro y aquí tenemos una variable booleana que es el modo. Si está en falso indica que estaremos controlando velocidad y con el pulsador vamos a modificar el estado lógico de esta variable para que la vuelva verdadera. Y en ese caso entonces controlaremos el ángulo de giro. Mantenemos nuestra estructura del motor, mantenemos nuestra variable motor creada, las variables para adelante y para atrás. Y muy importante aquí en el voice setup iremos a modificar la frecuencia del PWM. Para eso utilizamos esta instrucción la cual ya se ha explicado en detalle aquí en el sitio web de control automático educación. Donde recordemos que la frecuencia estándar del PWM del Arduino es de 490 Hz. Sin embargo aquí yo le estoy modificando la frecuencia para evitar el ruido audible que se genera en este tipo de motores al tener esa frecuencia tan baja. Normalmente se le ponen unas frecuencias mucho más bajas o más altas para quitar ese ruido audible. Y en esta tabla pues se muestra cómo cambiar las frecuencias dependiendo del pin donde estemos conectando nuestro motor. En nuestro caso el pin del PWM que estamos utilizando es el pin 10. De igual manera eso ya lo explicamos en otro video que te lo dejo aquí linkado en esta tarjeta. El resto de configuraciones no cambia. Lo único que vamos a configurar es colocar el time hold en cero y ahora crearemos la interrupción. Recordando que el comando es attach interrupt. En este caso le decimos que nosotros queremos la interrupción en el pin 2 donde está conectado el encoder A o el sensor A. Y esta interrupción va a llamar una función que vamos a crear más abajo que se llama leer encoder. Siempre que detecte un flanco de subida. Entonces si nos vamos directo a esa función primero saltamos el void loop ya lo iremos a explicar. Aquí tenemos otras funciones. La última función aquí será esa de leer encoder que es la de la rutina de interrupción. Si estamos en el modo de leer velocidad entonces cuando detecte el cambio de subida en el sensor A solamente vamos a ir incrementando de uno en uno los pulsos. Sin embargo si estamos realizando el control de posición en una variable B vamos a leer el encoder B. De esa manera como solo estamos detectando los cambios de subida aquí en el sensor A vamos a preguntar si en ese momento que estamos ubicados aquí en uno dado que la interrupción se activó por el cambio de subida preguntamos por el sensor B. Si el sensor B es mayor que cero es decir que si el sensor B está en uno estamos yendo en sentido antihorario entonces vamos a incrementar el valor de teta. Caso contrario por ejemplo como está en esta figura si el sensor B es cero aquí en el else entonces vamos a ir decrementando el ángulo con teta. Recordando que mantenemos la nomenclatura de el ángulo en contra de las manecillas del reloj será positivo y el ángulo a favor de las manecillas del reloj es negativo. Volviendo entonces a nuestra función setup eso es todo lo que hace o todas las configuraciones posibles y ahora si nos vamos para nuestro lazo principal. Acaso lo creamos estas variables locales de posición donde calculamos la posición actual. Aquí calculamos las rpms actual, en value vamos a almacenar el valor leído del potenciómetro y en dir será la dirección del motor. En verdadero el motor girará en sentido antihorario y en falso en sentido horario. Comenzamos a leer el valor del potenciómetro. Seguidamente vamos a preguntar si el botón fue presionado. En esta etapa entonces he creado una función que yo la llamé debones que es para evitar ese efecto del debones o el rebote provocado por sistemas electromecánicos como pulsadores. Esa función es simple ya la hemos tratado en este canal. Estará aquí definida aquí abajo función del antirrebote. La función en todo momento me estará entregando un estado lógico falso y va a preguntar entonces por la lectura de mi pulsador. Esperamos los 200 milisegundos para evitar el rebote. Nos quedamos en este while con el objetivo de esperar a que el usuario no deje presionado en todo momento el pulsador. Una vez lo suelta esperamos otros 200 milisegundos para evitar el rebote y devolvemos el estado lógico verdadero aquí en la variable de salida de esta función. En otras palabras esto me devolverá un verdadero si el botón fue presionado y un falso si no ha sido presionado. Si es verdadero entonces ya habíamos dicho que vamos a cambiar el modo de trabajo. Para eso negamos la variable booleana modo. Es decir si estaba en falsa pasa verdadero o si está en verdadero pasa falso. Y reseteamos la variable theta que es donde estamos contabilizando los giros en dirección positiva o negativa del ángulo. Una vez preguntamos por el botón ahora sí vamos a preguntar en qué modo de operación estamos. Si en control de velocidad o en control de posición. Si modo es verdadero es porque estamos en control de velocidad entonces él va a hacer lo que hay aquí seleccionado. Caso contrario entonces estamos en modo posición y hará lo que hay en el else. Comenzando inicialmente con el control de velocidad en la variable vel hacemos un mapeamiento para transformar el valor del potenciómetro que está de 0 a 1023 a un valor de 0 a 255. Y procedemos a activar el motor con nuestra función que habíamos creado llamada setMotor. Esa función me permite manipular el motor y la tenemos aquí abajo. La función setMotor recibe tres parámetros de entrada. Recibe la estructura motor que hemos creado de manera global. Recibe la variable de velocidad y finalmente recibe un booleano que configura si va en sentido forward o backward. Note que lo primero que hacemos es un analog write de nuestra estructura motor configurando la velocidad que entra por el parámetro de entrada. Seguidamente hacemos un if else para determinar el sentido de giro dependiendo de la variable booleana dir. Si dicha variable es verdadera entonces el motor irá en sentido forward modificando el motor punto direction pin. Caso contrario irá en sentido backward. En este caso lo vamos a dejar en falso para que el motor heave en sentido forward. Como estamos en el control de velocidad queremos calcular las RPM y para eso necesitamos contar el número de pulsos posibles dentro de un lapso de un segundo. Para eso estamos usando la función milis para poder contar ese segundo. Llamamos la función milis y se lo restamos al time hold que era inicializado en cero y cuando esa condición sea mayor a mil es porque ya alcanzamos mil milisegundos o un segundo entonces va a ser lo que hay aquí adentro. Como ha pasado un segundo vamos entonces a llamar esta macro que nos ofrece Arduino AtomicBlockAtomicRestoryState que para eso habíamos incluido aquí esta librería y esto es para evitar que el Arduino vaya utilizando las variables que estamos compartiendo dentro de las interrupciones que recuerden que son las variables volátiles theta y variables volátiles pulsos. Ustedes también pueden optar por deshabilitar las interrupciones en ese instante cuando estén trabajando con esas dos variables en el loop principal. Pero eso ya lo habíamos visto anteriormente entonces aquí estamos utilizando un nuevo recurso que nos ofrece Arduino que es esta macro aquí. Entonces donde abre y cierra la macro trabajamos con las variables compartidas con la rutina de interrupción. Aquí basta con calcular el RPM, forzamos que el resultado sea un flotante donde vamos a multiplicar 60 por los mil milisegundos dividido la resolución. Todo eso me va a dar una operación que eso lo voy a dividir por el valor de milis menos el time hold que básicamente si entró en los mil milisegundos esos mil milisegundos se van a cancelar con este y me va a quedar 60 por el número de pulsos que ha contado en un único segundo dividido por la resolución de mi encoder. Recuerde que estos pulsos que tenemos aquí están en todo momento incrementándose aquí en la rutina de leer encoder de interrupción. Entonces es la cantidad de pulsos que el Arduino consiguió leer en un segundo y con eso tendremos el cálculo de las RPM actualizamos el time hold para la próxima interacción con milis. Y reiniciamos la variable que estamos compartiendo con la rutina de interrupción pulsos y ahora si cerramos la macro de AtomicBlock. Finalmente imprimimos en el monitor serial las RPM y el PWM necesario para el giro del motor. Si estuviéramos interesados ahora en el control de posición nos venimos para el else, hacemos exactamente lo mismo aquí en ang que es el ángulo, hacemos una conversión de 0 a 1023 a 0 a 360 grados. Nuevamente llamamos nuestra macro Atomic donde calculamos la posición, en este caso estoy forzando la respuesta en flotante y voy a tomar la variable que está en la rutina de interrupción Theta, la multiplico por 360 y la divido por la resolución. Entonces aquí puedo sustituir esto por Resolution. Una vez realizado el cálculo de la posición dentro de la macro AtomicBlock, verificamos cuál será el sentido en el que está girando el motor. Si el ángulo de nuestro potenciómetro es mayor a la posición que estamos leyendo con el encoder, le vamos a sumar un 2 para que haya una cierta tolerancia. Entonces habilitamos la velocidad del motor en unos 200 de PWM y colocamos la dirección Thru, la cual recordemos es sentido antihorario. Caso contrario, el valor de nuestro ángulo sea menor a la posición y le colocamos una tolerancia para que funcione de menos 2, nuevamente colocamos la velocidad en 200, pero en este caso la dirección en falso o en forward, sentido horario. Si nuestra posición se encuentra dentro del threshold de este IF y este LCIF, entonces colocamos la velocidad en 0 para que se detenga justo en esa posición. Así hacemos un control de posición más o menos estimado. Si ustedes quieren un control más preciso, les sugiero hacer un lazo cerrado de control con un PID, por ejemplo. Por ejemplo, en este video programamos un controlador directo en Arduino. Y finalmente solo seteamos el motor a la velocidad que está configurada. Si él se está desplazando estará a 200, pero cuando llegue al ángulo preestablecido, pues la velocidad será 0 y el motor se detendrá. Procedemos a verificar aquí en Tools entonces el puerto de comunicación donde está nuestro Arduino, en este caso será el COM9. Procedemos entonces a cargar aquí nuestra placa, ya estará en este momento cargándose. Note que en este caso estamos colocando también el motor en una espuma para evitar también el ruido que genera al vibrar el motor. Recordemos que habíamos modificado la frecuencia del Arduino también para eliminar ese ruido que se genera. Si ustedes dejan el de 490 Hz, van a escuchar que el motor va a zumbar por causa de esa frecuencia estándar que tiene el Arduino. Y estas son formas entonces de disminuir un poco ese ruido generado. En este caso estamos en el modo de posición, dado que el modo comienza con falso. Entonces miremos que al mover el potenciómetro también se irá a mover entonces el motor. Haciendo ahí ya el máximo que son 360 grados. Puedo moverlo para atrás, por ejemplo unos 180, aquí 270 y así vamos modificando conforme yo vaya moviendo el potenciómetro. Pero ahora si presionamos este botón cambiaremos al modo de velocidad. Mire que si yo lo dejo presionado de la forma como lo configuramos, el motor no va a hacer nada hasta que yo no suelte el botón. Cuando lo suelte ya entró en el modo de velocidad, en este caso en sentido forward o sentido horario. De la misma manera entonces aquí en tools vamos a abrir el monitor serial. Vamos a ver que en este momento estamos inyectando un PWM de 93 y estamos leyendo unas RPM de 83 aproximadamente. Si yo aumento la velocidad, veremos como aumentan las RPM, estamos llegando a los 100, 114. Si yo sigo aumentando, por ejemplo le voy a poner el máximo PWM que es 255. Para este caso me está marcando 120 RPM que es el voltaje que me está entregando por ahora la Shield. Si yo le inyecto más voltaje voy a llegar a las 220 RPM que me entrega el motor. Y miremos que yo puedo también disminuir el PWM y en la medida que voy disminuyendo, mire como va disminuyendo también la velocidad del motor. Mire como la dejo de lenta, casi en 29 RPM, vemos que es súper lenta. Aquí ya se detuvo, mire que está en 26 de PWM. En este caso para o vencer la inercia cuando él está estacionado hay que aumentarle bastante. Por ejemplo aquí ya en 63 consiguió volver a girar y podría continuar regulando la velocidad de mi motor. Suscríbete a este canal si deseas continuar aprendiendo más sobre microcontroladores. Te invito a ver nuestro próximo video de nuestro curso de Arduino. Y que veas todo nuestro curso dando clic aquí en la lista de reproducción. Nos vemos entonces en nuestro próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.